Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo dice en el título, vamos a estar haciendo dos cosas muy importantes para los lectores que amamos a Goodreads. Nos ponemos metas lectoras. Y es que vamos a estar reaccionando a mi año lector, que fueron de 102 lecturas hasta el momento. Y vamos a poner las metas lectoras para 2023. Y también voy a estar viendo el video del año pasado de las metas lectoras, que creo que cumplí algunas y otras simplemente... Ya hablaremos de eso. Este es un video muy especial y muy emocionante porque a mí me encanta Goodreads. Es mi aplicación, la uso todos los días, vivo por Goodreads. Y pues sí, vamos a estar grabando pantalla. Me van a ver brevemente en la esquina del video. Y después vamos a ponernos las metas lectoras, gente. Que no me lo puedo creer. Oficialmente ya estoy grabando pantalla. Y quiero que ustedes me vean bien, por supuesto. Aunque voy a estar en la esquina, la idea es que me vea bien. Oh, por Dios. ¿Ya puedo ver mi año lector? Desde la semana pasada que estoy viendo gente reaccionar a su año en libros. Ella ya tenía ganas de hacerlo y aquí estamos. Y básicamente Goodreads se va a mostrar no solo cuántos libros he leído en el año, sino cuántas páginas he leído. El promedio de estrellas que le doy a los libros. Libro más largo, mi libro más corto. Es decir, un montón de cosas. Aquí estamos. Vamos a ver nuestro año lector, gente. Ok, aquí estamos. 2022. My year of books. He leído 26.941 páginas y he leído 101 libros. Ah, no, espérense. Hay un libro que es un poemario que me mandó un escritor para hacer colaboración que no estaba en Goodreads. Y como Goodreads ya no te da la opción de meter libros en su catálogo sin antes revisarlo, probarlo, un montón de cosas. Pues obviamente Goodreads dice que leí 101 libros cuando la realidad es que leí 102. Pero bueno, lo dejamos así. Vamos a ir viendo. 26.000 páginas, gente. O sea, qué locura. Luego tenemos, lo dije en el book tag de fin de año, y es que el libro más corto que leí este año es no The Dubliners, sino Evelyn. Y luego tenemos el libro más largo que tiene 771 páginas en la edición de Goodreads que leí. Y esa es The Goldfish, el jilguero de Donna Tartt. Increíble. En promedio, los libros que leí en 2022 tenían 266 páginas. Es decir, no eran muy largos. Para yo leer tantos libros, pues evidentemente escojo algunos que sean cortitos para saben rendir. Luego tenemos el libro que más gente ha leído, que yo leí este año, y ese es El Gran Gatsby, que lo han leído 6.700.000 personas. Una locura. Y luego tenemos el libro que menos gente ha leído, que este sí es un libro que yo metí en el catálogo de Goodreads, que es un poemario en una colaboración. No es el libro que les había dicho anteriormente, este es otro. Que sí pude meter a principios de año. Y ese es Pensamientos de mi alma, de Alba Díaz Román. No lo pude poner portada porque eso ya es otra cosa. En promedio, de estrellas que yo les suelo dar a los libros, es de 3,7. Es bastante, es casi 4, así que no he sido tan mala. El año pasado creo que fue casi igual. Y el libro con mejor promedio que leí este año es Lo que queda, de María del Mar delgado Ricci, que fue una colaboración. Me lo mandó la autora y me encantó. Le puse 4 estrellas. Luego tenemos mi primera reseña del año y ese es El Coronel no tiene quien la escriba, de Gabriel García Márquez. Es extensa, le puedo dar a Moore. Y así más o menos se ve mi año lector en cuanto a libros. Vuelvo y repito, leí muchos. Y no voy a decirles el título de todos porque nos dormimos en directo. Pero así se ve. Aquí vamos por agosto, septiembre. Aquí llegamos a octubre, noviembre y a diciembre. Diciembre empieza creo que con I Was Born For This. Mi última reseña del año fue el de 1984 de George Orwell y puse qué libro tan increíble. Y leí en total 101 libros según Goodreads, en teoría fueron 102 de 50 que me había propuesto. Es decir, que hicimos el 200,4%. No me lo puedo creer. Y luego creo que todavía no podemos ponerlos la meta lectora del año siguiente, aunque esa no va a cambiar. Todos los años me voy a poner la meta de leer 50 libros al año y punto. Eso no va a cambiar, gente. Y yo creo que sí, aquí estamos con Poeta Chileno. Es nuestra lectura actual, es la que estamos leyendo justo ahora. Y pues eso, yo creo que ya reaccionamos a nuestro año lector. Y llegó el momento de ponernos las metas. ¡No puede ser! ¡Vamos! Ok, acabo de ver el video de las metas lectoras del año pasado. Eso sí, no lo íbamos a reaccionar porque qué vergüenza. Debo decir que el año pasado fui bastante gentil conmigo misma, en el sentido de que no me puse tantas metas lectoras, solamente cinco. Y varias eran muy realistas. Otras, acabo de ver una que dije, ¿en qué estabas pensando, Alaska? What the fuck? Y pues sí. Abriendo las metas lectoras, me propuse lo que vengo proponiéndome año tras año, desde que empecé a leer a diario, y es leer 50 libros. Que podemos dar por lograda esa meta. Lo conseguimos, lo hicimos bien. No leímos solo 50 libros, sino que leímos 102, es decir, leímos para dos años, imagínense. Y vamos a mantener esa meta lectora. La primera meta lectora que me pongo para este 2023, al igual que el año pasado, es leer 50 libros. Que es un número con el que me siento bastante cómoda, que siento que puedo cumplir fácilmente, no les voy a fallar. Yo creo que con ese número vamos bastante bien. Y luego la segunda meta lectora que no estoy segura si la cumplí al 100%, pero tengo algo que decir. Y es que la segunda meta lectora que me puse es terminar más sagas, empezar sagas terminándolas. Y este año empecé Maze Droner en el sentido de que leí el primer libro, no sé, con la saga. Leí la segunda parte de la trilogía de Memorias de Dumi. Una de mis metas lectoras del año pasado era leer las dos partes de este año. Y venga, leí la segunda, leí la segunda, eso es algo. Solamente me queda terminar la saga, leer la tercera parte y ya está. Pero leí Percy Jackson completa, así que una saga leímos completa y la terminamos muy bien allí. Porque si no terminaba ninguna saga este año, iba a ser un fade total. Y yo no sé si cumplimos esta meta o no, porque estaba escribiéndola y dije, leí Percy Jackson, tú querías leer Percy Jackson, lo leímos. Pero no terminé Memorias de Doom, no terminé 6 de Cuerpos y no terminé Maze Runner. No sé, esa meta queda como dudosa. No la damos por cumplida, pero tampoco la damos por fallada, no al 100%. Y yo creo que la segunda meta que me voy a poner este 2022 es la misma, terminar sagas. Quiero leer Maze Runner el año que viene, por lo menos completa. Quiero ponerme esa meta, quiero leer los tres primeros libros. Ya los demás son complementarios, sé que son seis en teoría, pero yo con leer la trilogía principal voy que chutas. Quiero leer ya sí o sí Reino de Ladrones, así tenga que volver a leer 6 de Cuerpos no pasa nada, porque sé que hay detalles que se pierden. Así que mantenemos la segunda meta lectora, terminar sagas. Luego, es que la tercera meta es una risa y es no comprar más libros. Yo no sé en qué estaba pensando, qué me pasaba, si iba fumada o borracha, yo no sé qué hice el año pasado. Que a mí se me ocurrió decir que no quería comprar más libros. No lo sé gente, o sea, no me pregunten. Pero evidentemente que esta meta no la cumplí. Eso sí, a principios de año sí fue dura. Recuerdo que enero y febrero no compré nada de libros. Todo lo que había conseguido me lo regalaron o eran colaboraciones. ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo una mentira. Esa meta no la cumplí, vamos, desde el principio, porque yo el 30 de enero o así el 20 de enero quedé con Andrea y compré tres libros de seriedad. Es que yo no sé qué me pasaba el día que yo puse esa meta lectora. No fui nada realista y obviamente no la cumplí en lo absoluto porque compré un montonazo de libros. No todos los meses, eso debo decirlo. Pero miren, en la Feria Libro de Madrid compré libros, en la ARC de Sevilla compré libros, compro libros casi siempre que voy con Andrea, compro libros cada vez que voy a librería de segunda mano. Es que yo compro demasiados libros y ya llegó un punto de que creo que es un problema, gente. Pero bueno, sí, obviamente esa meta no se cumplió. Evidentemente no. Así que, siguiente meta por favor. La cuarta meta que me puse y esta la cumplí por todas y esa es hacer un haul. Para quien no lo sepa un haul es sacar libros de tu estantería, donarlos, venderlos, hacer lo que quieras con ellos. Y yo este año me lucí haciendo un haul porque probablemente saqué como 30 libros, por no decir más. Porque así como regularmente sacaba 3, 4 libros, los llevaba a una librería donde los dono de segunda mano, como en un solo tirón sacaba 12, 15 y los vendía en otra librería de segunda mano. Lo único es que cada vez que o donaba o vendía libros, siempre me llevaba un par, 5 libros más y así sucesivamente. Así que era como intercambio de libros. Pero oigan, la meta de sacar libros que no iba a leer, que no quería en mi estantería, que simplemente llevaban años aquí llevando polvo, que había leído y ya no voy a volver a leer. Sí la cumplí al 100%, saqué un montón de libros. Esta meta se súper cumplió, gente. Es que yo creo que saqué de mi estantería original del año pasado más de 40 libros, seguramente. Estoy muy segura. Y luego, esta meta la cumplimos, gente. Bueno, depende de lo que ustedes crean que se cumple. Yo la doy por cumplida porque mi quinta meta del 2021 era leer más Stephen King. Y yo este año leí cuatro libros del Señor. Y para mí eso es bastante, teniendo en cuenta de que yo valio muchísimo mis lecturas. No me gusta ni leer dos veces el mismo autor al año. Y de Stephen King leí cuatro. Así que, gente, yo doy por cumplir esa meta. Yo tenía una lista de siete libros que tengo como prioridad de leer de ese señor. Y de esa lista solamente leí dos. Pero leí dos libros más de él. No me pueden decir que esta meta yo no la cumplí. Uno de sus libros es parte de mis mejores lecturas del año, El Resplandor. Y yo doy por marcar esta meta el año que viene. Por supuesto que quiero seguir leyendo a Stephen King. Pero no es una meta lectora para mí tenerlo como prioridad. Leerlo a él. Leer más de sus libros. Yo creo que ya vamos bien con los seis libros que tengo leído a este señor. Y ya iré viendo qué más leo de él en el futuro. Sigo con mi lista de siete libros que sí o sí quiero leer de él en prioridad. Esta meta que me voy a poner parece sencilla. Parece que la puedo hacer. Pero no se crean porque el año pasado, entre paréntesis, no la dije en el video. Pero yo la di por hecha porque pensé que iba a ser muy sencillo para mí. Porque me encanta esta autora. Me encanta esta saga. Yo dije, sí, sí, el año que viene fijo la lees. Y no pasó. Pasó todo el año. No leí ni un solo libro de Cazadores de Sombras. Y siento vergüenza. Así que para cumplir eso y el año que viene a hablarles de Cazadores de Sombras. Una de mis metas lectoras es ponerme al día con la saga. Tengo pendiente leer la segunda parte de la trilogía Malet. Tengo pendiente leer Chain of Gold y Chain of Iron. Y el año que viene en febrero o en marzo se publica la tercera parte en español. Y ya llegó un punto en el que es casi vergonzoso. Porque yo leí en 2021 Ghost of the Shadowhunters Market pensando que en 2022 iba a ser el año donde yo me ponía al día con la saga. Y no pasó. Pasó el año. Alaska no leyó nada de Cazadores de Sombras. Es que no leí ni un solo libro de Cazadores de Sombras. No sé por qué. Porque a mí me encanta la saga. Algo pasaría. No lo sé. El año que viene no hay excusas. El año que viene vamos a ponernos firmes. Y vamos a leer Chain of Gold. Vamos a leer Chain of Iron. Y vamos a leer la segunda parte de la trilogía Malet. Así que sí. De lado dejamos a Stephen King. Este es el año de Cassandra Clare. Conmigo. Y por último una meta que fallamos. Lastimosamente. Acabo de ver el video y dije no. Y algo parecido sentí cuando vi el booktac de fin del año del año pasado. Y es que este 2022 me había propuesto leer a autores venezolanos. Y no pasó. Me estoy tan decepcionada de mí misma. Porque el año pasado una de las preguntas del booktac es que digas autores nacionales. Que digas libros que se ambienten en tu país. Tal y tal. Y pues sí. Una de mis metas lectoras era leer a autores venezolanos. Y este año nomás no pasó. Y debo ser sincera. No hice la tarea de investigar. De buscar títulos o autores. Es que no hice nada para cumplir esa meta. Y sé que de haber hecho algo. Haber encontrado un título. Y haberme hecho con el libro. Probablemente a último minuto. Yo podría haber cumplido esta meta. Haber leído mínimo un libro de un venezolano este año. Recuerdo que el último año en el que leí libros de venezolanos fue en 2017. Antes de irme a Venezuela. Porque habían libros escritos por venezolanos en las librerías y tal. Y yo leí alguno que otro poemario. Y sé que un par de ustedes me pusieron en el booktac de fin de año. A algunos autores venezolanos y títulos famosos como Doña Bárbara. Que ese libro no lo quieren leer. No me interesa la verdad. Pero hubo uno de ustedes que me dejó una autora venezolana. Que a mí me sorprendió muchísimo nunca haber escuchado el nombre de esta señora. Y el título del libro es Mala Sangre. Es parte del catálogo de Anagrama. Y por supuesto que yo me voy a acercar con ese libro como de lugar. Y el año que viene lo vamos a estar leyendo. Ese libro específicamente. Mala Sangre. Y ya. Yo creo que no me voy a poner más meta lectoras. Yo creo que con cinco va bien. Porque algo que he descubierto en mí misma como lectora. Es que es mejor no presionarte y leer los libros que te apetezcan en el momento. Es lo mejor que puedes hacer. Porque así rindes mucho más. Lees con comodidad. No sientes presión. Y yo creo que lo vamos a mantener igual en 2023. Podemos decir que este ha sido mi año lector con mejor ritmo. Con mejor rendimiento. Con mayor número de lecturas. Con mayor todo. Básicamente. Y pues sí. Y pues sí. Yo creo que estas son metas más que suficientes para cumplir en el 2021. 2023. Y son realistas. Así que no metí por ahí y no comprar más libros. Porque es que gente. Eso es hacer el rendículo en internet. Y pues sí. Yo creo que eso fue todo por el video de hoy. Espero cumplir cada una de estas metas del año que viene. Crucemos los dedos porque así sea gente. Y pues sí. Yo creo que eso fue todo. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. ¿Qué metas lectoras se van a poner para el año que viene? ¿Por qué no? Me lo dejan en los comentarios. Si así veo si tenemos algo en común por allí. O no tienen ningún tipo de metas. Coméntenmelo. Y no olviden seguirme en cada una de mis redes sociales. Les dejo abajo enlace a cada una de ellas. Deberían seguirme en mi recomendación. Principalmente en Instagram y en Goodreads. Porque allí les voy actualizando las lecturas que voy leyendo en el momento. También me pueden seguir en Twitter. Para saber de mi vida. Para acosarme básicamente. Y también me pueden seguir en TikTok. Para verme ser una payasa. Si es primera vez que me ven aquí en YouTube. No olviden suscribirse. Y activar la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Nos vemos la semana que viene la próxima. Adiós. Oh Dios gente. Estamos grabando este video ahora. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bien.